Kosami, líderes en soluciones financieras. Lamentable para nosotros, numéricamente ya no aspiramos a clasificar y es un golpe en general para la institución porque se venían haciendo buenos torneos y se esperaba que este, pues con un equipo un poquito más reforzado, pues se lograra conseguir algo más importante. ¿Qué fue lo que pasó durante todo el torneo? Muchas situaciones. ¿A qué se le puede atribuir este momento del equipo de Xela? Que luego de hacerlo en cuatro torneos de forma consecutiva, clasificar a fases finales, pues ahora está afuera. Sí, que fue un torneo complicado desde el inicio, que hubo muchas situaciones que normalmente no se dan en esta institución, que pasaron factura y de ahí, en cuanto a estadísticas y lo futbolístico, pues la primera vuelta es la que nos viene a afectar para no poder clasificar a día de hoy. Se trata de recomponer, se consiguen resultados que por ahí esperábamos que nos ayudaran y otros que estuvimos cerca y nos quedamos cortos, pero al final creo que no se puede concluir más de que es para nosotros un fracaso como grupo el no poder clasificar. El partido de Chanta, bueno, al final es un empate a uno que deja fuera la posibilidad, como te digo, de poder estar ahí presentes. ¿Cómo se va a finalizar el torneo? Creo que hay que finalizarlo como profesionales, hay que respetar que hay equipos que se están jugando muchas cosas y contra el rival que tenemos, él tiene cosas en juego también y nosotros pues la única forma de respetarlos y de hacer digna la profesión es saliendo a la cancha a dar lo mejor y buscar resultados desde el inicio. Sí, porque al final con esa notación que tiene Xela, pues en los últimos minutos se le pone un poquito la cruz también al equipo de Chanta para que baje de categoría, pero ¿les puede dar todavía el mismo equipo de Xelajú la posibilidad de mantener categoría ganando a la Zanarat? Sí, nos quedamos en una situación difícil porque obviamente está la permanencia de uno de estos equipos, pero ahí sí que lamentablemente eso ya es cuestión de ellos, nosotros lo que sí vamos a hacer es salir a esa cancha a cumplir como lo hemos hecho en los partidos de local, a dar lo mejor y buscar ganar desde el inicio y pues ya dirá Dios qué les tocará a ellos, pero obviamente que es una situación que sale de nuestras manos. Son cosas que pueden suceder en el fútbol, esta vez nos pasa a nosotros, como le digo, el grupo se siente bastante triste por la situación en la que estamos, pero tenemos una oportunidad de terminar de buena forma el torneo, o sea, hablando de una victoria y es por la cual vamos a luchar el día domingo. Sí, de hecho en circunstancias anteriores cuando Xela le costó clasificar, y hubo incluso disputar la final con el equipo de Guastatoya, y ahora pues sí, diferente la situación, muchas cuestiones que se dieron en este torneo, incluso cosas extrafútbol que al final afectan y perjudican. Sí, la verdad que fue un factor, fueron muchos factores que al final influyeron en todo esto. Creo que una segunda vuelta muy buena para nosotros en comparación a la primera, en cuanto a puntos, en cuanto a desempeño, creo que mejoramos bastante en la segunda vuelta. Creemos también que si se hubieran hecho un poco antes los cambios, de otras historias que estuviéramos hablando, pero son hipótesis de que uno saca, entonces no sabemos al final qué habría pasado, de igual forma si se hubieran hecho los cambios antes. Nosotros tratamos de luchar por meternos a uno en la clasificación, y cuesta simular de que ganando el domingo se queda uno o dos puntos de poder haber clasificado, entonces es duro para nosotros como plantel, y más por la calidad de jugadores que teníamos, entonces queda más que pensar en lo que se hizo mal, y ya no volverlo a cometer en el futuro. Bueno, el domingo es un partido complicado nuevamente, aunque ya no se pueda hacer mucho para poder clasificar, o nada, casi nada, pero al final puede repercutir de que si el equipo de Sanana te viene a ganar acá, que está el tenango, pueda salvar la categoría. Sí, eso lo hace un rival aún más complicado, porque ellos se van a venir a jugar todo, saben de qué es su última opción, nosotros sabemos también la situación que viven estos equipos, pero es nuestro trabajo, y nosotros tenemos que atumir de una buena forma, tratar de ser siempre profesionales en lo que hacemos, tratar de sacar una victoria, y ya, lo que pase con el resto, la verdad, nosotros no nos tiene que interesar. Y sí, es duro afrontar un juego así, porque se especulan muchas cosas, y nosotros vamos a trabajar para que la gente no llegue a pensar eso, porque la verdad no es lo que se vive, nosotros queremos ganar, y como dice, a pesar de que ya no tenemos posibilidades aún ganando de clasificar, queremos cerrar de una buena forma, tanto de local, en el torneo. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI. Líderes en soluciones financieras.